Formas de las hojas, acorazonadas, elípticas, ovaladas y otras. Pase 2, semana 2, quinto grado. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta lograr la comprensión del contenido. Iniciamos. 1. Introducción en muchos alimentos importantes de nuestra dieta se encuentran las plantas. 2. Por ejemplo, entre los platillos más comunes de nuestro país se hallan los tamales de chipilín. Por otro lado, la dieta de millones de especies animales consiste casi exclusivamente en plantas. No obstante, al considerar que los seres vivos se alimentan pueden surgirnos las siguientes preguntas. ¿Las plantas se alimentan? Si es así, ¿de qué se alimentan? Y en última instancia, ¿cómo lo hacen? Resulta que a pesar de no poder desplazarse, todas las plantas se alimentan. Pero a diferencia de los animales y otros seres vivos que se desplazan para buscar sus recursos alimenticios repletos en azúcares, grasas y proteínas, las plantas elaboran sus propios alimentos a partir de la energía lumínica, dióxido de carbono, CO2 y agua, produciendo exitosamente azúcares mediante proceso denominado fotosíntesis. 2. Las hojas con ayuda de la observación es fácil darse cuenta de algunas de las características más comunes de la mayoría de las hojas. Por ejemplo, tener un color verdoso, ser aplanadas y disponerse en un tallo. Una definición concreta de hoja que abarca sus principales características es un órgano vegetal cuya principal función es la fotosíntesis. Debido a ello, estos órganos presentan una serie de adaptaciones específicas para realizar su función. Las hojas que conforman el follaje son los órganos vegetales morfológicamente más variables, por ello existe una terminología sistemática para describirlas. A pesar de ello, las hojas generalmente constan de las siguientes estructuras morfológicas básicas. 3. Lámina Puede llamarse también limbo y consiste en la porción plana de la hoja. En algunos casos presenta una terminación denominada ápice. Las láminas pueden presentar diferentes formas, acorazonadas, elípticas y ovaladas, entre otras. 4. Pesíolo Pedúnculo o estructura que une la lámina al tallo. 5. Estípulas Con las protuberancias parecidas a hojas presentes en la base del pesiolo. 5. Yema axilar Es la protuberancia ubicada en la axila, entre el tallo y pesiolo. 6. Nervadura Puede llamarse también venación. Es el conjunto de tejidos principalmente vasculares que permiten la interconexión y el transporte de las sustancias en la hoja. 3. Forma y disposición de las hojas Hay dos clases fundamentales de hojas que dependen de la estructura de la lámina. Las hojas simples tienen una sola lámina, mientras que las hojas compuestas poseen una lámina subdividida en dos o más foliolos. Debido a que algunas plantas presentan hojas simples cercanas y agrupadas, una forma de verificar si una planta tiene hojas simples u hojas compuestas es Identificar yemas axilares, puesto que éstas no se desarrollan en la base de los foliolos de las hojas compuestas. En cambio, los foliolos siempre se ubican en un mismo plano con respecto al tallo. Existen tres clases básicas de ordenamiento de las hojas en el tallo o filotaxia. Estas son el arreglo foliar alternado, el arreglo foliar opuesto y el arreglo foliar en espiral, FIG. Tres, otro criterio importante para la descripción y la clasificación foliar es por el patrón de nervadura. Las láminas pueden exhibir una venación paralela o reticulada. Esta última puede subdividirse en reticular pinada y reticular palmada. Cuatro, anatomía de la hoja la delgada y aplanada forma de las hojas permite una absorción óptima de luz y un eficiente intercambio de gases. En contraparte, la incidencia de luz solar directa sobre las hojas causa una constante pérdida de agua por evapotranspiración. Sin embargo, como parte de sus adaptaciones al ambiente terrestre, las hojas tienen dos estructuras especializadas para restringir la pérdida excesiva de agua durante la fotosíntesis. Estas son cutícula y estomas. Estructuralmente, la cutícula está elaborada de una sustancia orgánica denominada cutina, que restringe la salida de agua. Las estomas son pequeños agujeros rodeados por células oclusivas que se encargan de abrirlos y cerrarlos dependiendo de las condiciones ambientales. Internamente, las hojas constan de tres clases de tejido fundamentales, epidérmico, vascular y mesofílico. El epidérmico tiene como principal rol la protección de la hoja, el vascular, el transporte de las sustancias y el mesofílico, realizar la fotosíntesis. Terminada la lectura, hay que contestar las siguientes preguntas. En su guía ya están las respuestas, pero como siempre es recomendable tratar de contestarlas sin ver las respuestas y luego compararlas. Pregunta número uno, ¿cuál es la principal función de la hoja? La función principal de las hojas es realizar la fotosíntesis. Pregunta número dos, selecciona la opción que tiene el nombre correcto de dos partes de una hoja. La opción sería la A, el pesciolo y la lámina. Pregunta número tres, de acuerdo con la estructura de la lámina, las hojas se dividen en hojas simples y hojas compuestas. Pregunta número cuatro, selecciona el literal que tiene el nombre correcto de dos estructuras que controlan la pérdida de agua en una hoja. La opción es la cutícula y estoma. Ahora vamos con las tareas de la semana. Para esto lo que tienen que hacer es clasificar las hojas. Solo lo que van a hacer es ir a su jardín o a una zona verde cercana de su casa y van a hacer lo siguiente. Los materiales que utilizarán serán una lupa, tijeras y al menos tres muestras de vegetales. La lupa no es indispensable. Si no la tienen, no se preocupen. Procedimiento. Recorrer brevemente una zona verde cerca de tu hogar y colecta al menos tres ramas verdes pequeñas con follaje utilizando tu tijera para no maltratar toda la planta. Número dos, van a identificar, ilustrar y rotular los nudos y los entrenudos de los tallos. Después de haber colectado las ramas, pasamos al trabajo ya en el cuaderno. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dibujar y van a identificar los nudos y entrenudos de los tallos. Ahí en esta rama que colectaron, ustedes pueden identificar en dónde están los nudos y cuál es el espacio de los entrenudos. Más adelante les voy a explicar. En el número tres, dice, identifica e ilustra el arreglo foliar en cada muestra. Van a identificar qué tipo de arreglo foliar es el que tiene la hoja que usted encontró. También más adelante les explico. Y el número cuatro, identifica y clasifica las muestras de acuerdo con su tipo de nervadura. Entonces, son tres dibujos los que debemos de presentar. Uno identificando los nudos y entrenudos. Otro, identificando el arreglo foliar. Y el otro, identificando el tipo de nervadura en la hoja. Lo primero que van a hacer es identificar los nudos. Por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de la planta, la ramita, donde se identifica el nudo. Y luego pide que se identifique el entrenudo, que sería el espacio que hay para llegar al otro nudo. Aquí tenemos todo esto, sería el entrenudo. Esto de aquí para acá también sería el entrenudo. Esto también. Es decir, es el espacio que hay de hoja en hoja. Lo siguiente que hay que hacer es identificar los tipos de arreglo foliar. Pueden ser cualquiera de estos tres que ustedes hayan encontrado en la zona verde o en su jardín. El número uno puede ser, si usted encontró parecido a esto, que es el alternado. Presenta una hoja por nudo. Una hoja por nudo. Y luego tenemos el B y el C, dos clases de arreglo foliar opuestos. Se llama arreglo foliar opuesto. Por ejemplo, el B es opuesta cruzada, como se observa en la imagen, y el C opuesta distica, como se observa en la imagen C. Como pueden ver, en la D y en la C, ambos poseen dos hojas por nudo. Dos hojas por nudo. Y luego está el arreglo D, que es el arreglo en espiral. Presenta más de dos hojas por cada nudo. Repitiendo para aclarar cómo deben de realizar la actividad, es primero un dibujo en donde van a dibujar la ramita. Van a identificar el nudo y el espacio del entrenudo, así como se ve aquí. Otro dibujo en donde van a señalar qué tipo de arreglo foliar es. Por ejemplo, si ustedes hacen un dibujo como este, porque encontraron en su jardín una rama como esta, van a describir qué tipo de arreglo foliar es. Y en este caso es opuesta distica, así como se observa aquí. Justo de esta manera. Hay dos hojas por cada nudo. Y así puede ser que hayan encontrado un arreglo como este. Lo van a dibujar y van a escribir arreglo foliar en espiral. Si encontraron los cuatro tipos de arreglo foliar, entonces lo dibujan y le ponen el nombre. Y la última actividad es la siguiente. Van a dibujar las hojas y van a poner qué tipo de nervadura foliar han encontrado. Como se muestra en este dibujo de izquierda a derecha, es decir, de aquí, esta imagen de aquí, se le llama venación paralela. En este caso, las venas primarias se distribuyen paralelas unas a otras en toda la lámina, es decir, en toda la hoja. Luego tenemos la venación reticular pignada, que sería esta, con este tipo de ramificación, como se observa aquí. En este caso, las venas se ramifican en sucesión o a lo largo de la nervadura media. Y por último, tenemos la venación reticular palmada, que es esta. Muchas venas principales radican desde un mismo punto, en este caso. Las van a dibujar y le van a poner el tipo de nervadura foliar que presentan. Si es venación paralela, si es venación reticular pignada y si es venación reticular palmada. Y con eso terminan las tareas de la semana. Que tengan un bonito día.